En medio de un gran derroche de Algarabía, las autoridades municipales de Ginoteca realizaron en conferencia de prensa el lanzamiento del programa de actividades en el marco de la celebración del 315 aniversario de la colocación de la Santa Cruz. Asimismo, se contó con la presencia de las candidatas a reinas de las fiestas tradicionales. Comienzan el día viernes, primero de mayo, y que concluyen el 10, una fiesta donde vamos a tener diferentes actividades y que el pueblo de Ginoteca vemos cómo la recibe con alegría, con entusiasmo y desesperado por tener esta programación. Así es que este año, independientemente de las dificultades que hayan, nosotros no nos detenemos de hacer lo que estamos haciendo y aquí lo demuestra el pueblo de Ginoteca esperando esta fiesta. Un programa que el diario estará cerrando con fiesta popular, con el conjunto NICAS el 1 de mayo, que estaremos con la elección de la reina 315 aniversario. Igualmente tendremos diferentes concursos, como careoque, como la vieja escuela, presentación de escuelas de danza de Ginoteca, de Estelí, el de Senahual, el payaso Chimbombín, se estará presentando el domingo para todos los niños y niñas y también tendremos eventos deportivos de motovelocidad. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.